Fíjate que en los últimos tiempos se ha dicho, en este mes vamos a dar tres jabones por niño, no sé cuánto. Eso se dice fácil, pero eso tiene una organización que el Ministerio de Comercio Interior es capaz de hacerlo. A veces esas decisiones, Alejandro lo sabe, se toman cuando aparece determinado nivel de financiamiento, hay incrementos productivos, tú dices vamos a dar tres jabones por persona en Ciudad de La Habana. Y se dan tres jabones por persona en Ciudad de La Habana. Es decir, eso algunas personas son muy críticos, pero es verdad que ante determinada escasez es un mecanismo muy eficiente de distribución. Entonces nosotros para un primer año, para un primer momento, tenemos que controlar el crecimiento de los precios mayoristas sin afectar al sistema empresarial que tributa para satisfacer los mercados internos que tienen tanta importancia como exportar, que es la llamada sustitución de importaciones. Porque si las empresas no producen para el mercado interno, entonces la demanda del mercado interno la tenemos que satisfacer con importaciones. Y vuelve a ser más caro. La pregunta es, ¿cuáles son los precios que van a subir? A ver, los precios de las tiendas en Ceuze se quedan en el mismo entorno de los precios de hoy en pesos. Eso no van a subir. Hay precios de productos que están subsidiados y se mantienen subsidiados. Eso no sube. Y hay precios que tú le vas a mantener subsidio, pero no subsidio total, porque de alguna manera van a subir un poco. Y hay otro que se liberan los precios. Hay una pregunta que me hicieron hoy, que la persona me dijo, yo tengo una cuenta de ahorro y según lo que tú dijiste ayer, la electricidad va a subir. Y también la respuesta es la siguiente. Pero bueno, yo lo que no estoy tan seguro es que usted vaya a pagar el incremento de la electricidad con el ahorro. Porque si es asalariado, le vamos a subir el salario. Y si es pensionado, le vamos a subir la pensión. Y si es asistenciado, le vamos a subir la asistencia social. No está previsto que usted tenga que sacar ahorro para poder pagar el incremento del precio de la electricidad. No necesariamente todos los salarios van a crecer de manera lineal. Igual hay quien estará en un grupo salarial donde ese grupo crece 4,9 veces, otro crecerá 4, pero como promedio da 4,9, que respalda el costo de la canasta. Porque también recuerden que en la reforma del salario que estamos diseñando, se está pretendiendo buscar una variable donde ganen más lo que más aportan. Si usted gana hoy un salario más los CUC y la nueva escala del salario no cubre todo eso, entonces independientemente en la escala donde usted cayó, se le va a pagar la diferencia de la suma actual de los pesos más los CUC. Es decir, con determinadas restricciones, cuando usted se jubile, ya el que venga a ocupar su puesto de trabajo no lo ocupa con esa dispensa salarial que le hicimos por el déficit del ingreso provocado por el CUC. Si usted cambia de puesto de trabajo o de empresa, pierde ese beneficio. Es decir, ese beneficio está diseñado para las personas que se mantienen en su puesto de trabajo y trabajan eficientemente. Es decir, estoy llamando un poco tranquilidad porque en la práctica los estímulos en su C van a estar incorporados en la nueva escala. Y donde no quepan, entonces se le aprueba una dispensa salarial. Que vamos a establecer un mínimo exento asociado al costo de la vida en Cuba, parejo para todo el mundo. Segundo, ese mínimo exento puede estar en el orden equivalente de dos canastas de referencia. Y tercero, estamos dando facultades a los gobiernos territoriales para concertar acuerdos, no para imponer cosas, con los trabajadores por cuenta propia, a partir de la reducción de la carga tributaria que van a tener para que no los precios crezcan exactamente al mismo nivel que crecieron los costos, tratando de mantener las utilidades netas que hoy tienen ellos en la función que hacen. La jubilación mínima nunca va a ser más chiquita la mínima que el costo de la canasta. El salario mínimo siempre va a ser el costo de la canasta más un pedacito, y la jubilación mínima va a estar en el orden del costo de la canasta. Y hay personas que por el salario que tuvieron en su vida laboral, entonces la jubilación va a ser equivalente a más del costo de una canasta. Es decir, está previsto un tratamiento a los jubilados. A eso tenemos que sumar el proceso de envejecimiento poblacional que tiene la población cubana, supera el 20%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!